Ellos conforman el patronato de la Fundación y es gracias a ellos, a cada uno de ellos, que es posible hacer este ofrecimiento. En primer lugar, quiero mencionar al señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, con quien emprendí este proyecto hace ya 23 años. También fundador, Fundación Alfredo Harpelú, José Francisco Aguilera de Alba, de Estudio 3, quien hoy también nos acompaña, André Hernández de Legorreta, de Fundación Legorreta Hernández, Carlos Slim Domit, de Grupo Carso y Telmex, Mauricio Vázquez Ramos, Editorial Ovaciones, también muchas gracias Mauricio, Antonio Leonardo Castañón, de Farmacias del Ahorro, Ricardo Dagdú Calif, de Dagdú Ingenieros, Javier Pérez de Anda, de Grupo Radiorama, Alejandro Ramírez, de Cinépolis, Francisco González, de Grupo Milenio y Grupo Multimedios, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles, Jaime Azcárraga, de Grupo Fórmula y Carlos Breme, de Evalúe Grupo Financiero. Todos los aquí mencionados estamos detrás de las decisiones más importantes que ha tomado esta obra, incluyendo, por supuesto, esta.